La tortuga Se sienta con un árbol El fresco Le bate el palzajar Como decimos Se quedó dormida la liebre Llegó la tortuga a la meta Cuando despertó la liebre Se enojó Y le dijo No es posible que me hayas ganado Te reto una nueva carrera ¿Aceptas? Le dice la tortuga La tortuga acepto Bien Cuenta uno, dos, tres En esta ocasión Sale rápido la liebre Llega Y la tortuga llega posteriormente Y entonces le dice la tortuga Ya te gané una vez Y ya me ganaste Ahora Vamos a hacer una tercera competencia ¿Aceptas? Y dice la liebre Acepto porque yo soy más rápido Más ágil Más inteligente que tú Dice la tortuga Está bien Pero nada más que le damos la vuelta Para llegar a la meta Dice la liebre Acepto Pues cuenta la tortuga Una, dos, tres Y sale disparada la liebre Ojo Cuando llega Y a la vuelta Había una laguna La liebre no nadaba La tortuga llegó Se sumergió Y va a llegar A la meta A la meta Te lo metí a ver Y dice Regresa Y le dice a la liebre Mira En esta vida Nadie es más inteligente Ni más poderoso que nadie Porque hasta los más pequeñitos Tenemos poder también En el campo Todos tenemos una habilidad No te quieras pasar de listo Hagamos algo Mejor Súbete En mi caparazón Te cruzo Del otro lado De la laguna Cuando yo llegue Del otro lado Con la condición Que me cargas Y llegamos juntos A la meta Señores Yo aquí lo que les vengo a decir Pongo mi caparazón Pongo mi corazón Pongo mi estructura Pongo mi cariño Y mi amor Por Quintana Roo Con la condición Les paso Del otro lado De la laguna Me cargan todos Y llegamos todos juntos A la meta Recuperemos El sueño que nos trajo a Pintana Muchas gracias